Bueno, aquí, siguiendo con los testimonios, nos encontramos con Patricia, también de esta Escuela de Un Día. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por tus testimonios, por tu tiempo, por querer contarle a la gente un poco tu transitar para generar conciencias, ¿no? Así que, bueno, contanos, ¿quién es esta Patricia, Patricia Mendoza? Contanos. Cuando empecé la escuela no sabía ni de qué se trataba, porque una amiga me llevó, porque algo habíamos hablado de descodificación, dice, bueno, yo te voy a llevar a un lugar a aprender. Entonces me llevó una compañera, que fui toda la vida a la escuela con ella, Ivana Monti, a quien le mando un beso. Entonces, ella me llevó y te conocí a ella. Al principio no sabía qué era el tema que yo iba a hablar, qué iban a tratar. Y de a poco empecé como a bajarme del escalón donde estaba parada, y me di cuenta. Y ahí pude ir hacia adentro y comprender lo que decían mis células. Y que no estaba todo tan bien armado como a mí me parecía, sino que había hilachas que había que coser. ¡Guau! De esa forma fue que con memoria celular logré sanar parte de adentro mío que gritaba. Encontré a mis abuelitas, esas historias viejas que contaban ellas, que habían pasado, penurias, que habían de viajes, de partos difíciles, de no tener para comer. Y todo eso lo encontré en mi cuerpo. Bien, bien. Y lo importante es que lo sanaste. Sí, lo sané. Bien, bien. Y lo importante es poder ayudar a otras personas con esta sanación. Bien. Y lo lindo que no solamente viniste vos al curso, porque también arrastraste a tu hermana de Córdoba, que se venía una vez al mes, desde Carlos Paz se venía hasta Rosario para tomar el curso. Sí. Bien. Patricia es de una localidad cercana a Rosario, Arroyo Seco, ¿no? Arroyo Seco. De la ciudad de Arroyo Seco. Acá está cerquita, 40 kilómetros de Rosario. Sí. Bien, bien. Y decime, Patri, ¿alguna experiencia así saliendo de una sesión o saliendo después de una de las clases de memoria celular donde abordamos con algún protocolo? ¿Algo que a vos te haya marcado? Así como diciendo, bueno, a ver, esta era hoy y mañana me vi tan distinta. Ahora, ¿alguna experiencia que vos así digas, esta es apoteótica? Cuando hice el protocolo del intestino. Bien. Que encontré historias dentro de mi intestino que yo no creía que habían marcado ni que estaban ahí. Y aparecieron. Y las pude sacar y sanar mi intestino. Bien. ¿Cuál era tu patología en el intestino? Yo siempre me dolía el intestino y tenía como colon irritable. Bien. Colon irritable. Como colon irritable. No alcanzaba a ser un colon irritable. Pero me dolía y me molestaba. Bien. Al poder sacar esto, este trauma que había en mi intestino, sané. Bien. 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 Y yo tengo así muy presente tu transitar por la escuela. Y también un poco las resistencias que se te iban presentando durante el curso. Y recuerdo la anécdota de llegar a la última clase y que se te juntó con todo, con tu carrera, con un montón de cosas. Y tuviste que elegir ahí y finalmente, igualmente, terminaste el curso. Me acuerdo, pero perfecto de esa sensación. Yo quiero estar, decía. Yo quiero estar. Seguí, vendí justo. Y llegaste justo. Bien. Seguí justo. Bien. 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 Y compartí mi experiencia con mis compañeros. Porque éramos mucho, éramos más de 20. Sí, sí. Era un curso numeroso. Todo presencial. En ese momento era todo presencial tu curso. No había nadie online. En otra época. Fue, bueno, no hace tanto. Fue en el 2019. 18. En el 2018. Es verdad. En el 2018. Y bueno, y luego continuaste con el curso de flores. Con el curso de, con los posgrados. Y hoy también formando parte de, de sanar con la inteligencia de tus células. Sanar desde el corazón. Exacto. Desde el corazón. Desde el corazón. Y desde el corazón haces un puente para comunicarte con la demás persona para ayudarla a sanar. Porque no hay que creer que uno ayuda, que uno sana. Sino que ayuda a que la persona se sane. Es verdad. Somos, somos instrumentos. Ahí está. Somos instrumentos. Sí. Pobre aquel que cree que él es el que sana al resto. No, el resto se sana solo. Nosotros solamente somos instrumentos. Y es muy bueno que lo, que lo, que lo, que lo marques. Porque es un punto neurálgico en el, en el, en el terapeuta, ¿no? El terapeuta que cree que él es el sanador. El que sana es el paciente. Es verdad. El paciente. Las células conversan entre ellos y sanan. Bien, bien. Y vos has podido experimentarlo en tu cuerpo. Este, no solamente a través de los intestinos. Porque sé que también en un periodo te tuviste que jugar también. Porque tuviste una, una patología que te, que, que te hizo seguir mirando hacia adentro todo el tiempo. Sí, y poder sanarlas con la capelina y los tratamientos. Que los mismos neurólogos no se explicaban cómo es que pude salir adelante en tan poco tiempo. Bien, porque vos habías tenido una patología, apenas terminaste. Una, claro, una AC, una AC, pero no B, porque no era venosa. Era que se me había inflamado uno de los hemisferios edurales. Bien, bien. Bien, y bueno, salió adelante mucho más rápido de lo que podría haber salido desde, sin, sin todas estas herramientas. Por supuesto, haciéndole caso a los médicos, pero usando también los recursos vibracionales que tiene, que tiene el método, que son maravillosos. ¿Está? Bien. ¿Y cuál es el recurso de las herramientas que tiene el método con la que más enamorada estás? Bien. Mira, que uso todos los días las capelinas. Bien, las capelinas. Bueno, para quienes no saben, porque a lo mejor está escuchando justamente alguien que no participó de la charla, las capelinas es el medicamento de nuestro sistema, que es la combinación de frecuencia de luz y frecuencia de sonido. La luz es un color. O sea, el paciente cierra los ojos y aparece el color. Estamos, y nosotros los terapeutas le damos la frase que pone en marcha esa frecuencia lumínica dentro, activa y actúa como un rayo láser endógeno. Es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, maravilloso. Y, ¿tenés alguna así capelina como tu conejito ahí, como tu caballito? Sí. ¿Cuál es? El salmón cristalino. Ajá, mira. Hermoso color. En esta época, sí. En esta época de pandemia la uso continuamente. Bien, 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 bien. El verde botella. El verde botella para poner en marcha nuestra garganta. Está. Nuestra garganta. El verde botella se lo regalamos a los que estén escuchando. Es cerrar los ojos, imaginar el verde botella que actúa todo en la garganta hasta el bodeno. Y la expresión, ¿no? Y la frase es, la mente hace libre las palabras. ¿Sí? La mente hace libre las palabras. La mente hace libre las palabras. Repetimos tres veces. Ay, qué lindo, Patri. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. ¿Qué le dirías a alguien que de pronto está esperando? No sé. Que se anime a sanar. Alguien que está esperando una palabra tuya. Que se anime a sanar. Bien. Que no tenga vergüenza. Que se anime a sanar. Bien, bien. Pero aunque le parezca que no, siempre hay algo que sanar. Donde hay un dolor, una patología, por algo está. Hay que venir a sanarla. Ay, qué lindo. Qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje. Bueno, gracias, Patri. Gracias por estar. Bendiciones. Y bueno, ¿querés dejarle, no sé, si estás en las redes, si hoy ya te estás dedicando al trabajo terapéutico? ¿Ya estás atendiendo pacientes? He atendido pacientes, sí, haciendo. Bueno, y estás atendiendo, por lo tanto, si alguien se sintió identificado con Patri y quiere conectarse con vos, ¿puede? Sí. Dale. ¿Querés decir cómo estás en Instagram? Le puedo dejar mi Facebook como Patricia Mendoza. Bien, Patricia Mendoza, que es de la ciudad de Arroyo Seco. Y el teléfono celular. 341-664-2901. Bien, decilo de nuevo, por favor. 341-664-2901. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Patri, por tu testimonio. Bendiciones. Gracias. Y bueno, que tu luz también llegue a otras personas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.